Bienvenidos. Les traigo las fechas de estrenos coreanos más esperados para el mes de marzo y un resumen de las sinopsis publicadas hasta el momento. Comenzamos con Wonderful World, Mundo Maravilloso. Este drama contará con 14 capítulos y se estrenará por la MBC y Disney, drama clasificado entre los géneros de suspenso y misterio. Dirigido por el conocido director Lee Seung-jung, quien dirigió la primera y segunda temporada de Tracer, y mi favorita, fue la segunda temporada de Voice. Tendremos el regreso de Kim Nam-ju luego de su exitoso drama Misty, disponible en Netflix y quizás la recuerden en La Reina de los Reveses junto a Park Shi-ho. La trama nos contará la historia de una profesora de psicología y escritora que inicia una especie de cruzada justiciera, Eun-soo Hyun, Kim Nam-ju. La historia inicia cuando ella pierde injustamente a su joven hijo, pero el culpable no es castigado por la ley, lo que la lleva a caer en la desesperación y considera que debe hacer justicia en su nombre. Esto da pie a que vaya investigando varios casos de personas que están sufriendo como ella. Mi nombre es Lo Ki-wan. Esta película clasificada como serie dramática y de romance, nos presenta la travesía que vive un hombre Lo Ki-wan, personificado por Song Joon-ki, desertor norcoreano que luego de mucho esfuerzo, logra llegar a Bélgica. Pero esto lo hace en medio del frío invierno, solo, sin lugar donde protegerse ni nadie que lo ayude. Es cuando conoce a Marie, personificado por Choi Sung Eun, una mujer sin esperanza con la que inicia una tumultuosa relación. Esta es una adaptación de la segunda novela de la escritora Cho Hai-jin, ambientada en diciembre del 2010. Entre los arreglos, se le adapta a un ambiente más melodramático, y el personaje de Marie no existe en la novela. Esta historia es narrada del diario que deja el hombre tres años antes. Y como nota curiosa, Song Joon-ki inició el rodaje dos semanas después de su boda. Let me grab you by the collar. Adaptado de una novela web, será distribuido por la KBS 2 y contará con 16 capítulos, clasificada como una serie dramática de suspenso y misterio. La historia gira en torno a una famosa periodista, Yeo Jung-won, que es sospechosa de asesinato. Ni más ni menos que de la amante de su esposo. La famosa periodista se une al inspector de la policía para ayudarlo a investigar y llegar a descubrir al verdadero culpable. Ella, como experimentada reportera investigadora, ha logrado desenmascarar muchos actos de corrupción en el pasado. Díganme en los comentarios a quien le da la misma vibra del drama místic. Príncipe Heredero Desaparecido Este drama histórico romántico y de fantasía será distribuido por MBN. Ambientada en la época, Yo Seon, El Príncipe Heredero Ha Desaparecido, protagonizado por Suho de Exo, y Hong Ye Ji, nos contará la entretenida historia del Príncipe Ji-gun, a quien han secuestrado, pero la historia está llena de intrigas y peligros. La controladora Choi Myung-jun será la princesa que nos dará muchos momentos picaros, pero también de mucha acción. La Reina de las Lágrimas Drama, clasificado entre los géneros de vida, romance y comedia. Será distribuido por TUN y lo veremos también por Netflix. Con 16 capítulos, nos contará la turbulenta historia de amor y reto en el matrimonio entre Baek Hyun-woo y Hong Hae-in, alianza entre dos personas que vienen de dos mundos distintos. Él, graduado de una prestigiosa universidad, el orgullo de su pueblo y llamado príncipe del supermercado, hijo del jefe de Yongduri, y ella, bueno, la temida reina de Queens Group, Chebol de tercera generación. Es la tercera vez que la escritora de mi drama favorito, La Reina de los Reveses y Kim Soo-hyun trabajan juntos después de colaborar en My Love from the Star y The Producers. Se dice que el presupuesto de este drama es millonario producido por Estudio Dragon. Las expectativas son muy altas, ya que la escritora es Park Ji Eun, es autora de Crash Landing on You, y está siendo codirigida por Jang Jang-woo. Estudio Fotográfico Nocturno Drama clasificado entre romance y fantasía Distribuida por Ena y Jenny Tehwe Nos contará la fantástica historia de un fotógrafo solitario, dueño de un fotoestudio exclusivos de fantasmas. Él es el séptimo dueño que toma fotografías de personas muertas por contrato. Su vida cambia tras conocer a Han Bom, una abogada que no tolera la injusticia y quien lo protegerá de la muerte. Nougat de Pollo Este drama nos llega directo de Netflix, clasificado como drama de comedia y misterio. Dirigida por Lee Ba-yong Hae-on-hee. Será emitido en la mitad de marzo y contará con 12 capítulos. Nos contará la divertida historia de cómo una chica entra a una máquina misteriosa y se convierte en un nugget de pollo, mientras su padre trata desesperadamente volverla a su estado normal. Su padre es el propietario de la empresa More Than Machines y es una de sus máquinas que convierte a su hija Mina en un nugget de pollo. Junto a su padre, hay un peculiar interno que está secretamente enamorado de Mina. La Resurrección de los Siete Este drama de suspenso llega a su segunda temporada, también llamada La Fuga de los Siete y Guerra por la Supervivencia. La búsqueda de la verdad referente a la desaparición de una niña y la sangrienta venganza donde las siete personas involucradas se enredan entre mentiras. Veremos qué nuevas argucias tendrá preparada Shim Joon-seok, Matthew Lee. La Fuga de los Siete Haide Este drama con 12 capítulos será distribuido por la JTBC y siendo la primera producción de Kupang Play. Es dirigida por Kim Dong-hui. Drama clasificado entre los géneros de suspenso, misterio, drama. La historia gira en torno a Namun Young, quien se le ha perdido su esposo, Cha Sung-jai, y nos presentan dos personas claves para descubrir el misterio detrás de su desaparición. Una es la vecina Ha Yeon-ju, y un misterioso hombre que, se dice, tiene la clave detrás de esta desaparición. Do Jin-woo Beauty and the Devoted La belleza y el hombre puro Drama clasificado entre rom-com y familia, nos contará la interesante historia de Park Dorra. Una artista que, desde sus inicios, luchó por abrirse paso y triunfar en la vida. Guiada por su madre que perdió a su esposo cuando ella tenía one año, logra posicionarse, pero siente que el costo, luego de años de dificultades, le está llevando al límite. Hasta que conoce a Gopil Seong, para quien el romance y el amor no eran una prioridad en su vida. Pero luego todo se ensombrece tras un incidente confuso. Veamos un avance de lo próximo que veremos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si quieres saber cuáles son los dramas coreanos confirmados más esperados para este año en Netflix, y para todas las plataformas, mira el clip linkeado en la descripción cuando esté publicado. No te olvides darle like, comentar y compartir con otros Dramanovers, amantes de dramas para que estén actualizados.